Me llamo Alicia. Mi historia es real. Soy una criatura solitaria por naturaleza. No tengo hijos, ni hermanos, ni padres. Aunque llegué a tener un marido. ¿Existe el destino? ¿Quién sabe? Pero en el Gran Bazar de Estambul, elegí un recuerdo. Me gusta. Sea lo que sea, seguro que esconde una historia interesante. Vean qué vas a desear, qué desea tu corazón. Tengo una pregunta. ¿Qué se puede hacer con tres deseos? Ya lo verás. No existe historia sobre pedir deseos que no sea un cuento con moraleja. Todos tenemos deseos, aunque permanezcan ocultos para nosotros. Pero es tu historia y me muero por ver a dónde irá a parar. O cómo podría acabar. Hola. Hola. Se quedará aquí un tiempo. Empiezo a desear no haberte conocido. ¡No digas eso! ¡No digas eso! ¡No digas eso! Pide tu deseo. ¡Sálvate! Tengo un deseo. Tengo un deseo. Tengo un deseo. Gracias por ver el video.